¿Sabías que nuestro libertador Simón Bolívar redactó una carta donde plasmó la liberación no solo de Venezuela sino de toda Latinoamérica? Hoy en La Aventura de Saber recordamos la Carta de Jamaica, un documento redactado el 6 de septiembre de 1815. Esta carta muestra un panorama general de la guerra de independencia latinoamericana. Simón Bolívar resalta la importancia de los países latinoamericanos y demuestra su intención de romper los lazos con la corona española, que solo representaba opresión para el pueblo de América. Estos escritos señalan sucesos históricos que representaron la esperanza de la libertad para todo el continente latinoamericano. ¿Conocías esta carta y su importancia? Vive TV te invita a explorar, conocer y aventurarte por la gran historia de Venezuela.